¿Nos podría dar un balance de su gestión de este año? Sí, con gusto. Incluso a mitad de diciembre vamos a realizar un balance más general, entendiendo que todavía faltan algunas actividades y unos días de extras que permitan cerrar lo que ha sido la vigencia 2013. En este año se han adelantado más de 40 debates, todos de estricto control político. Se han cursado alrededor de 20 proyectos de ordenanza, convertidos en ordenanza, pero sobre todo se ha tenido una asamblea con un acompañamiento permanente a todas las movilizaciones y reclamas sociales que se han dado en diferentes poblaciones del departamento. Es una asamblea que responde y entiende además que a un gobierno cuando hay que hablarle se le habla claro, pero cuando hay que acompañársele, se le entregan las condiciones para que de esta manera responda a la expectativa que hoy hay en el departamento. ¿Debates neurálgicos como el caso de la universidad cuando se levantó en paro y de alguna manera se tomó la asamblea también superado como otros debates? Sí, el tema de las becas FEDECESAR fue un debate importante en donde hubo una reclamación válida por parte de los estudiantes, pero finalmente se pudo demostrar que la asamblea actuó bajo el principio de legalidad, como también se adelantaron otros debates, todos de estricto control político que versaban sobre el trabajo que realizan los secretarios de despacho, en qué han invertido la plata, cómo avanza el plan de desarrollo vigencia 2012-2015 y hacerle un seguimiento a todas las obras e iniciativas que hoy tiene el gobierno departamental. Eso ha sido una tarea muy propia, muy colectiva de esta asamblea, respondiendo con transparencia en sus actuaciones. ¿Qué cree que le hizo falta al diputado Manuel Mejía para decir trabajo realizado? No, uno entiende que el trabajo de presidente es un año, pues, es representar legalmente a la corporación. Hay unas funciones muy propias administrativas en las cuales respondemos sin ningún tipo de problema. Siempre obramos bajo la institucionalidad que nos lo propusimos así. No actuar en nombre propio como diputado individual, sino siempre bajo la colectividad, representando a la asamblea en cada provincia, en cada población. Asistimos casi que a todos los consejos municipales y acompañamos al gobierno departamental en donde tuvimos que hacerlo. En eso hemos cumplido y creemos que la labor sigue como diputado en estos dos años que hace falta.